La orden de predicadores a la que pertenecen los frailes dominicos tienen una imagen de Santa María Magdalena que se guarda en la Basílica de Rosario. Santa María Magdalena es una imagen contemporánea perteneciente a la Iglesia de la Basílica del Rosario de Lima, una distinguida discípula de Jesús de Nazaret en su extenso caminar. Fue María Magdalena, una de los seguidores de Jesús, y es María Magdalena quien anuncia la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Esta santa mujer es considerada patrona de la orden de los dominicos, un título obtenido por ser una fiel predicadora de Cristo. Tiene el banderín del anuncio del Evangelio de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, entonces cumple con todos los requisitos, aunque es una imagen contemporánea. La fiesta de Santa María Magdalena se celebra el 22 de julio, una escultura hecha en madera que lleva en sus hombros mujeres de fe. Característica propia de la iconografía de la María Magdalena, tiene su perfumero, está llena de perlas, las perlas son las lágrimas que ella derramó. Esta santa mujer sale en procesión al cierre de la Semana Santa. Su encuentro culmen es frente a Jesús resucitado en el atrio de la Basílica Catedral de Lima.